Pedro Sánchez critica a Milley por la eliminación del Ministerio Argentino de la Mujer El jefe del Ejecutivo Español, Pedro Sánchez, criticó la eliminación del Ministerio de la Mujer en Argentina y aseguró que hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer Milley. En un mitin, el último día de la campaña para las elecciones europeas con muchas alusiones a la política exterior, Sánchez se mostró orgulloso una vez más por el reconocimiento del gobierno español a Palestina como Estado y criticó que el mandatario argentino Javier Milley vaya a suprimir el que fuera Ministerio de la Mujer en Argentina. Toda mi solidaridad, compañerismo y hermandad con el pueblo argentino al que queremos, dijo Sánchez para cerrar su intervención. El gobierno argentino anunció ayer el cierre definitivo del que fue Ministerio de la Mujer, el departamento encargado de la protección contra la violencia de género en la anterior administración.